Ahora la pelota, ahora el juego circula hacia el área de River, aquí la tiene Perrone, le quiere pegar el sudo, toque para Lovato y está... ¡Gol! ¡Gol del Fortín! ¡Gol del brasileño! ¡Gol de Leni Lovato! ¡Estampa! ¡El primero en el partido! ¡1 a 0! ¡Está ganando el equipo que viste! ¡Camiseta azul! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Lovato! ¡Está ganando el conjunto de Bacari! Ahí está una ráfaga de Vélez y llega el primero. La toma el número 11. Lovato no duda. Gran pase, gran asistencia de Perrone. El brasileño la pone contra el primer palo. No tiene nada que hacer. Le vence el invicto a Petroli. Está ganando Vélez. 1 a 0 cuando no había hecho mucho, pero en una ráfaga tuvo 3 situaciones de gol. En la tercera no perdonó el brasileño que nació en Bucios. Y tiene 20 años, hace 2 años que está en Vélez. La tercera es la vencida, como dice el dicho. ¡Gol de Lovato!